Y en el programa Suma la Noticia, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Nardi Sucso, desmintió las acusaciones de que el polémico proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública contemple algún tipo de sanción penal o administrativa para quien revele información del Estado considerada privilegiada. Rechazo enfáticamente lo que se ha manifestado de parte de alguna persona interesada. En este proyecto de ley no hay siquiera sanciones administrativas, no se señalan sanciones ni siquiera administrativas. Mucho menos se pueden pensar que se tienen sanciones penales. Eso no es verdad. Lo que sí se señala son plazos, son términos para dar información, para que el ciudadano tenga información. Entonces, y en todo caso, a quien podría sancionarse es al servidor público que no dé la información por incumplimiento de deberes. Pero eso no está previsto dentro de este proyecto de ley. Les reitero, dentro de este proyecto de ley no existe ningún tipo de sanción.